¿Podremos ver imágenes como estas este año? No lo tiene nada claro la concejala de fiestas y tradiciones populares del Ayuntamiento de Guadalajara. Sara Simón ve complicado que pese al paso de los meses podamos vivir aglomeraciones como las de los encierros o la del pregón. Bueno, lo cierto es que como bien dices es muy complicado ahora mismo ponerte a planificar nada respecto a las ferias. Bueno, parece difícil a día de hoy con la perspectiva que tenemos que unas ferias normalizadas, como nosotros entendíamos, se puedan celebrar. No quiere decir esto que no las vaya a ver, habrá que ir viendo cómo va la vacunación y cuando llegue el momento también, el día 9 de mayo se acaba el estado de alarma, habrá que ver qué pasa con eso también. Cuando llegue el momento pues nos sentaremos con todos los agentes implicados y veremos la decisión que tengamos que tomar. Y es que Simón aclara que unas ferias no se organizan en dos días y de hecho el equipo de gobierno lleva trabajando y manteniendo contacto con los sectores implicados desde el año pasado. Pero lo cierto es que aparte de que nosotros iniciamos la mesa por el nuevo modelo de ferias y fiestas y hemos tenido, aparte de esa primera reunión, hemos tenido reuniones parciales con las peñas, con la gente del comercio, de la hostelería, también de la ciudad. Pero lo cierto es que queremos que cuando nos pongamos a hablar de esto sea porque podamos hacer unas ferias en condiciones, unas ferias al 100%, unas ferias de las que nosotros recordamos. Y este año parece ser que en cualquier caso va a ser complicado hacerlo. La también primera teniente de alcalde tiene clara la línea en la que se trabaja, pero todavía quedan muchas decisiones por tomar para que las ferias vuelvan a la ciudad. Hay una cosa que tenemos clara y es que Guadalajara quiere recuperar las ferias en la ciudad. Eso es una conclusión a la que hemos llegado de manera bastante evidente, pero todo ha quedado paralizado y supeditado a que la situación sanitaria nos vaya permitiendo planificar unas ferias y fiestas. Dentro de la ciudad hay que ver también qué modelo queremos, si queremos un modelo en el que exista un recinto ferial o si queremos un modelo en el que las cosas puedan estar dentro, conviviendo con la ciudad. Eso es algo en lo que estábamos trabajando y estamos viendo espacios, también con los técnicos municipales, con los delineantes de la ciudad, viendo espacios posibles, pero es algo que todavía no está decidido. Supeditados a decisiones que irán marcando las autoridades sanitarias, lo que está claro es que ferias como las de hace dos años no tendremos este año en Guadalajara. Ahora bien, habrá que esperar a ver si se programa algún tipo de actividad alternativa adaptada al momento epidemiológico y pandémico en el que nos encontremos.